El Instituto Electoral del Estado de México presenta Detrás de tu voto hay buenas noticias Una de la tarde con dos minutos y bienvenidos a Detrás de tu voto hay buenas noticias El día de hoy tenemos el gusto de tener aquí en cabina al licenciado Mario Carlos Cantó Esparza Él es jefe de diseño y logística de la dirección de organización del IEM Y nos va a estar platicando acerca de la convocatoria para participar como consejero o consejero electoral distrital Para el proceso electoral dos mil dieciséis, dos mil diecisiete Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Katia, muy buenas tardes Te agradezco la invitación a nombre del Instituto Electoral del Estado de México Primeramente, muchas felicidades porque creo que hoy es Día del Locutor Entonces, muchas felicidades a todos los que laboran aquí en Unirradio Muchísimas gracias a todo el auditorio que nos escucha el día de hoy Y bueno, pues aquí estamos para hablar sobre este tema Sobre esta convocatoria Yo les comento que hay vías de contacto La página web del Instituto donde además se transmite simultáneamente este programa Es www.iem.org.mx Y si quieren pues hacer llegar algún comentario, sugerencia, alguna opinión Teléfono 018007124336 En Facebook encuentran al Instituto como IEMOficial con doble E por supuesto Y en Twitter arroba IEM-MX Dicho esto vamos a escuchar un rompecorte con datos relevantes Y regresamos ya para platicar contigo acerca de esta convocatoria Claro que sí El Instituto Electoral del Estado de México Te invita a participar en el XIX Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político Consulta la convocatoria en www.iem.org.mx Bueno pues ya estamos en detrás de tu voto Hay buenas noticias a través del 997 de FM Y quisiera preguntarte Mario si me permitas hablarte de tu ¿Cuándo se publicó esta convocatoria para ser consejero electoral distrital Para este siguiente proceso electoral en nuestra entidad? Sí, claro que sí Katia Mira, primeramente comentarles que el 2 de septiembre del 2016 de este año El Consejo General del Instituto aprobó mediante su acuerdo número 76 Los lineamientos para la integración de la propuesta y designación de consejeras y consejeros electorales distritales Para el proceso electoral para la elección ordinaria de gobernador 2016-2017 A través de estos lineamientos nosotros empezamos con una serie de actividades que van encaminadas A la integración de estos consejos que estarán distribuidos en los 45 distritos Que se instalan en todo o en que se divide, perdón, todo el territorio del Estado de México La convocatoria se publicó el día 5 de septiembre Se publicó en los principales medios del Estado de México Algunos medios nacionales también, tanto electrónicos como impresos También el Instituto hizo un fuerte operativo Donde nuestros servidores electorales salieron a los diversos municipios de toda la entidad A los 125 municipios a realizar un pegado de convocatorias y a realizar perifoneo Para que esto llegue a todos los ciudadanos que estén en posibilidades Y que tengan el interés de participar en estas cuestiones Pues que son muy importantes para el Estado Ya que ellos van a ser parte de este proceso electoral Si deciden entrar, si cumplen con los requisitos Y bueno, si forman parte de un... Si son designados como consejeros electorales Y forman parte de un consejo distrital Pues bueno, ellos van a estar inmersos en toda la organización del proceso electoral Muy bien, ¿cuáles son los requisitos que en este caso deben cumplir los interesados? Bueno, los requisitos necesarios para ser consejero electoral Pues primeramente es ser ciudadano mexicano por nacimiento Estar inscrito en el registro federal de electores Y contar con su credencial para votar con fotografía vigente Tener más de 30 años de edad Esto es muy importante La edad Son 30 años de edad Cumplidos Es decir, pueden participar todos aquellos ciudadanos Que hayan nacido antes del 4 de noviembre de 1986 El 4 de noviembre es la fecha de designación O en que se designarán los consejeros Y es por ello que tomamos esta fecha como referencia Bueno, gozar de buena reputación No haber sido condenado por delito alguno Ser originario del Estado de México No haber sido registrado como candidato Ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular En los 4 años anteriores a la designación No desempeñar ni haber desempeñado algún cargo de dirección nacional, estatal o municipal En algún partido político También en los 4 años anteriores a la designación No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos En cualquier institución pública, federal o local No ser ministro de culto religioso No haberse desempeñado durante los 4 años previos a la designación Como titular de alguna secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado Tanto del gobierno de la federación como en alguna entidad federativa Ni haber sido subsecretario u oficial mayor de la administración pública De cualquier nivel de gobierno También no haber sido miembro del servicio profesional electoral Esos serían los requisitos para ser consejero electoral ¿Qué es el servicio profesional electoral? Bueno, el servicio profesional electoral Es un servicio de carrera Con que cuenta el Instituto Nacional Electoral Y que ahora nosotros, por ser un organismo público electoral En la entidad, en el Estado de México Pues estamos precisamente en ese proceso de incorporación Al servicio electoral profesional Puede haber ciudadanos que ya hayan trabajado En el Instituto Nacional Electoral Y que hayan pertenecido a este servicio nacional electoral Es un servicio civil de carrera para la función electoral ¿Son cargos remunerados? ¿Las personas que obtengan este puesto Van a recibir algún sueldo por sus actividades? Bueno, es muy importante dejar claro Que la función del consejero electoral No es como tal un empleo Sino es una participación dentro del proceso electoral En un órgano colegiado Que toma decisiones al interior del distrito Y bueno, realiza la preparación El desarrollo y la vigilancia del proceso electoral Sin embargo, al ser parte de un órgano colegiado Pues bueno, una de las cuestiones Es que este órgano Por lo menos debe sesionar una vez al mes De acuerdo a los temas que se vayan a tratar Entonces el ciudadano nada más acudirá a esas sesiones O en su caso a algunas actividades Que se tengan que realizar por el proceso electoral No estará, digamos, de planta O de tiempo completo en esta labor Sino estará nada más cuando se requiera Para las sesiones O para alguna actividad del proceso electoral Y si hay una remuneración No es un sueldo como tal Es una dieta que se le entrega Por cumplir y asistir en cada una de las sesiones ¿De qué tiempo estamos hablando Que tendrían estas personas que disponer? O sea, es gente que puede tener un trabajo común y corriente De lunes a viernes Y además participar, como lo mencionas Hacer esta participación ciudadana Como consejero o consejera electoral Es correcto Ellos pueden seguir con sus labores cotidianas Y atender a las convocatorias que se le hagan Para atender una sesión del consejo distrital O en su caso, alguna actividad extra que se realice Por parte de este consejo Que son... Y como dices que son reuniones mensuales Entonces sería solo una vez Las hacen en la noche, fin de semana Esto con el fin de que las personas Que nos están escuchando Sepan como perfecto Si hay alguna intensidad en postular Si realmente cuenta con Además de todos estos requisitos que nos hablas Pues también con el tiempo disponible Para hacer esta labor Sí, como te comentaba Mínimamente debe de ser una sesión al mes Ajá Sin embargo, pueden sesionar Para algún tema que esté pendiente O que esté agendado Más de una ocasión O pueden citarlos para asistir a alguna actividad Pero esto no les va a quitar mucho tiempo No les va a quitar una jornada completa de trabajo Más que el día de la jornada electoral Que ahí sí tendrán que estar el día prácticamente completo En la sesión de la jornada electoral Asimismo, serán los que van a computar los votos en el distrito Es decir, también el miércoles posterior Al día de la jornada electoral Que para este caso va a ser el 4 de junio del 2016 El siguiente miércoles ellos tendrán que asistir también a la sesión de cómputo Donde también son sesiones pues un poquito prolongadas Son las dos sesiones que requieren más del tiempo de los consejeros electorales Pero bueno, son estas nada más en estas ocasiones Y ellos pueden seguir realizando sus labores Que vienen haciendo cotidianamente ¿Qué otras funciones desempeñan estos consejeros? Bueno, tienen entre otras la atribución de intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia De la elección de gobernador en el Estado de México Como te lo decía Es un órgano deliberante Es un órgano colegiado En cada uno de los 45 distritos Y bueno, ellos aprueban acuerdos Conocen toda la información Reciben informes de lo que se está llevando a cabo Tú sabes que ahora con la coordinación con el Sistema Nacional Electoral Pues ya tenemos una coordinación muy amplia con el Instituto Nacional Electoral Entonces tenemos muchas actividades de coordinación Una de ellas puede ser la capacitación a los funcionarios de las mesas directivas de casillas Bueno, ellos reciben toda esa información De lo que está realizando el Instituto Nacional Electoral Por ejemplo, en esta actividad También en relación a la ubicación de casillas Ellos también realizan visitas de acompañamiento Con las juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral Para ver estos lugares donde se van a instalar las casillas Y bueno, entre otras funciones Realizan el cómputo también que te comentaba Distrital Para contar los votos de todos los ciudadanos en ese distrito Muy bien Si te parece, vamos a escuchar esta cápsula Con las actividades de la semana Y regresamos para seguir platicando de esta convocatoria Con todo gusto En sesión solemne El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México Hizo la declaratoria del inicio del proceso electoral ordinario 2016-2017 En el que los ciudadanos mexiquenses elegirán mediante su voto Al gobernador constitucional Para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 Al 15 de septiembre de 2023 Previo a la declaratoria del inicio del proceso electoral El consejero presidente del IEM, Pedro Zamudio Godínez Confirmó que el IEM está preparado para atender y resolver los retos Que representa organizar una elección en forma conjunta Con el Instituto Nacional Electoral E invitó a la ciudadanía a participar activamente Ejerciendo sus derechos político-electorales Durante la vigésima primera sesión extraordinaria El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México Aprobó la nueva integración de comisiones Con el objeto de atender las actividades inherentes A la organización, desarrollo y vigilancia de la próxima elección En la que se renovará al titular del Poder Ejecutivo en la entidad El próximo 4 de junio de 2017 Cabe señalar que de conformidad con el Código Electoral del Estado de México Los integrantes de las comisiones deberán nombrarse al inicio de cada proceso electoral Y en ningún caso podrá recaer la presidencia de la comisión En el consejero electoral que ocupó dicho cargo Por tal motivo, el órgano superior de dirección del IEM Atendió en tiempo y forma dicho precepto A partir de este lunes, el Instituto Electoral del Estado de México Desplegó un amplio operativo debidamente coordinado Para recabar la documentación de los ciudadanos interesados en participar En el procedimiento de selección para integrar los 45 consejos electorales distritales Que se instalarán para atender lo relativo a la organización Desarrollo y vigilancia del proceso electoral 2016-2017 La ciudadanía interesada en participar puede consultar y descargar la convocatoria Así como el listado de requisitos y documentos probatorios Desde la página de internet del Instituto www.iem.org.mx www.iem.org.mx ¡Gracias por ver! Bueno, pues estamos platicando de esta convocatoria para participar como consejero o consejero electoral. Ya nos estabas platicando de las funciones de estas personas que van a formar parte de este Consejo Ciudadano para ayudar y apoyar en el proceso electoral 2016-2017. ¿En dónde se puede revisar la convocatoria completa y cuál es la fecha límite para que aquellos interesados puedan entregar su solicitud? Con todo gusto, Katia. Mira, la convocatoria completa está publicada en la página de Internet del Instituto, que es www.iem.org.mx. Ahí tenemos la convocatoria completa. Está publicada en los estrados del Instituto. Está también publicada en los lugares de mayor afluencia de los municipios. También podemos encontrarla. Ahorita tenemos una campaña muy fuerte en prensa y en los medios electrónicos, en las redes sociales. También tenemos información sobre esta parte, consejeros. Y también pueden acudir a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México, ubicadas en Paseo Toyoca, número 944, en la colonia Santana Tlapaltitlán. O llamar a los teléfonos 01-800-744-4336 o al 722-275-7300, a la extensión 3000 o 3400. Ahí les podríamos dar toda la información que requieran. La convocatoria está publicada desde el 5 de septiembre y va a estar hasta el 23 de septiembre publicada. Te comento que nosotros tenemos en todo el Estado de México 27 sedes para realizar la recepción de los documentos y dar también informes a los ciudadanos. Estas sedes están en 27 lugares estratégicos en el Estado, en 27 municipios, ubicadas en las casas de cultura. Ahí nos están apoyando para poder tener este lugar. Y bueno, tenemos sede en Amecameca, tenemos en Chalco, en Chimalhuacán, en Esahualcóyotl, en Texcoco, en Otumba, en Ecatepec, en Coacalco, en Zumpango, en Cuautitlán, en Atizapán de Zaragoza, en Villa del Carbón, en Gilotepec, en Atlacomulco, en El Oro, en Valle de Bravo, en Santo Tomás, en Tejupilco, en Zultepec, en Ixtapán de la Sal, en Tenancingo, en Tianguis. En Estenco, en Naucalpan, en Nicolás Romero, en Ixtlahuaca, en Tenango del Valle y en Toluca. La sede está ubicada en las oficinas centrales del instituto. Muy bien, ya que unas personas, ya que las personas enviaron sus documentos, ¿en qué momento saben si fueron seleccionados o no como consejeros? ¿Y cuál es el proceso que se sigue al interior del IEM para designarlos o no? Claro que sí, mira. Una vez que los ciudadanos van y hacen su registro, bueno, ahí mismo se les verifica en la documentación que están entregando. Posteriormente, bueno, pues estos expedientes ya están en el instituto y se realiza una verificación de requisitos. Es decir, se revisa que todos los requisitos constitucionales y legales que se están solicitando, pues sean cumplidos por el ciudadano. Incluso se hacen algunos cruces para identificar si fueron candidatos, representantes de partido, entre otras cosas, si no están inhabilitados por la Contraloría para el cargo. Y una vez que nosotros tenemos estos requisitos, se va a realizar una publicación en la página de Internet de los folios de los ciudadanos que cumplieron con todos los requisitos legales. Así mismo, estos ciudadanos van a pasar a una etapa de valoración de conocimientos electorales y de entrevista escrita que se va a llevar a cabo el 15 de octubre. Y una vez ya que pasan a esta etapa, que les da cierto puntaje, bueno, anteriormente, perdón, se me pasó a comentar que también se realiza una valoración curricular. De acuerdo a la experiencia, a los documentos que nos presentan, bueno, se les asigna un cierto puntaje y también tenemos esta parte de la valoración curricular que realiza el Consejo General. Ahí, ¿qué tiene que ver o qué suma más puntos hablando de su experiencia curricular? Bueno, obviamente, para ser consejero electoral es un cargo ciudadano y no se requieren estudios, pero sin embargo, los estudios que tenga el ciudadano le dan un puntaje, ¿sí? Desde primaria hasta posgrados de doctorado, ¿no? Después, también, ciertos elementos como la experiencia electoral, si ha tenido experiencias político-electorales, si ha tenido experiencias de pluralidad cultural en la entidad. Todos estos elementos, pues, se valoran para darle un cierto puntaje y el ciudadano, bueno, pues, tenga mayores elementos para poder pertenecer a este consejo. ¿Cómo evitar, te lo platicaba un poco fuera del aire, cómo evitar que militantes de partidos, que esto no está en los requisitos como tal, ¿no? O sea, dice que no debieron haberse postulado un cargo público o haber tenido un cargo público, que ya sean personas identificadas de un partido. Pero, ¿qué puede hacer el IEM al respecto de evitar que militantes de partidos tengan estos puestos en vista de que nos platiqueaste parte de las labores que desempeñan son computar los votos, ¿no? Y ahí también, pues, es un tema y una información muy, muy, muy sensible, pues, en la que los ciudadanos estamos depositando nuestra fe a instituciones como, en la que tú trabajas, como el Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cómo evitar que los partidos hagan trampa, digamos, de enviar a gente y que ellos sean los consejeros o consejeras electorales que finalmente computen los votos y que quizá pudieran favorecer a su partido? Bueno, como te comentaba, en los requisitos, bueno, tenemos una serie de requisitos. Cualquier ciudadano interesado en los asuntos públicos, en los asuntos de la elección de gobernador, en este caso, para los consejos distritales, puede participar. Nada más tenemos las limitantes que hace un rato te comentaba de no haber sido representante del partido político, de no haber tenido algún cargo dentro de los partidos, de la administración. Y todo esto se hace bajo una verificación de requisitos, donde con las bases de datos con las que cuenta el Instituto Electoral del Estado de México, también se solicita al Instituto Nacional Electoral, con sus bases de datos en el ámbito federal, que se haga un cruce con los datos que tenemos de estos ciudadanos, pues, para poder identificar, y en su caso, pues, los que no cumplan con estos requisitos de haber participado o pertenecido a algún partido político en estos cargos, pues, vaya, automáticamente no están cumpliendo con el requisito. Ya, pero militantes no aplica, ¿no? O sea, porque igual no hay esas bases de datos. Sí, no, no es una restricción legal en esa parte. Bueno, finalmente también hay observadores electorales de todos los partidos, ¿no? Que la idea es que también están ahí viendo que todo se lleve a cabo conforme a derecho y que sea una cuestión realmente ciudadana. Sí, es correcto. En cada una de las sedes, incluso ahorita donde se están recibiendo los partidos, perdón, los expedientes, los partidos políticos han acreditado a algunas personas para que estén observando que todo el proceso se desarrolle, pues, de la mejor manera y apegado a los alineamientos que emitió el Consejo General. Muy bien, ya nos platicaste de dónde se puede consultar la convocatoria. Nuevamente, ¿alguna vía de contacto para ya despedir el programa? Este, claro que sí. Como les comentaba, bueno, tenemos las vías de contacto que en un principio mencionaste al iniciar el programa. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos la página institucional, que la vuelvo a repetir, www.iem.org.mx y los teléfonos del Instituto, 0180074336, 7124336, perdón, o al 722-275-7300. Muy bien, pues, ¿alguna idea con la que desees cerrar? Pues, nada más invitar a todos los ciudadanos, exhortarlos a que participen, a que vean cómo se realiza una elección desde adentro, a que vean cómo se cuidan los votos, cómo se cuentan, cómo se trabaja duro para poder llegar al día de la jornada electoral y asegurarle a todos los ciudadanos del Estado de México sus derechos. Muy bien, pues, agradecemos la presencia y que nos hayas anidado a compartir esta convocatoria. Ahí quedan también estas vías de contacto. Ya nos diste la información en donde también se puede consultar, ¿no?, a detalle para aquellos que quieran participar como consejeros electorales distritales para este siguiente proceso electoral. Y, pues, no nos resta más que agradecerte y agradecer a la gente que hizo posible esta transmisión. Nos vamos a despedir con este rompecorte de datos relevantes. Así, pues, sigan en esta sintonía en punto de la 1.30. Llega Dani para acompañarlos en el turno musical. El Instituto Electoral del Estado de México te invita a participar en el XIX Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político. Consulta la convocatoria en www.iem.org.mx El Instituto Electoral del Estado de México presentó Detrás de tu voto hay buenas noticias.